En el laboratorio de innovación de la veeduría distrital creemos que es importante la innovación pública en todo el sector público para poder resolver los problemas complejos de manera colaborativa entre servidores públicos y ciudadanos buscando que realmente logremos procesos de empatía, procesos para conocer las necesidades, para conocer los deseos de las personas que habitan esta ciudad de Bogotá y poder precisamente desarrollar no solo retos de innovación sino generar capacidades instaladas de innovación tanto en las entidades públicas como en la ciudadanía para que conjuntamente podamos crear un futuro mejor para Bogotá. En este sentido el laboratorio de innovación de la veeduría distrital ha desarrollado un curso virtual de innovación pública para servidores públicos y contratistas del distrito capacitando a más de 300 de ellos de 15 entidades diferentes. También hemos trabajado con 8 entidades diferentes correspondientes a 8 sectores diferentes en retos de innovación pública tratando temas de violencia de género en contra de las mujeres, tratando temas de participación de las personas mayores, de informalidad en Bogotá, plásticos de un solo uso y ahoritica actualmente estamos trabajando con 3 entidades diferentes el IDPRON, Transmilenio y la Secretaría Distrital de Salud. Finalmente hemos desarrollado dos evaluaciones de política pública innovadoras tratando los temas de la política pública del servicio a la ciudadanía y la política pública de los derechos de las personas LGBTI. ¡Gracias! ¡Gracias!